Quiero salir de la schoolhouse, encerrado desde el lunes Paran aquí esperando, que no estrenes cuando luces Quiero salir de la schoolhouse, encerrado desde el lunes Paran aquí esperando, que la estrenes cuando lucen Refletando cuando salgo, no me mire cuando cruces Te da miedo cuando duermes, en tus sueños Freddy Krueger Uh, en el club no tengo pilas, digo Uh, otro show mientras desfilan, digo Uh, coge, coge, te salpica, digo Uh, uh Gafas coloradas, en el party no existen Esos ojos son reales, rojo sangre te desviste La cara sudada, de zapatillas que te enviste No me importa si vi ni ten No me importa Quiero salir de la schoolhouse, encerrado desde el lunes Paran aquí esperando, que la estrenes cuando lucen Refletando cuando salgo, no me mire cuando cruces Te da miedo cuando duermes, en tus sueños Freddy Krueger Lo hago todo easy, como una uzi Ando con Yeezy, blanca la musi Finado un hippie, pero esta cluny Blanco sin glissi, andamos funi Funi, 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 funi Andamos bien hippie, pero ahora esto es funi, 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 funi Yo me pongo la de tu si tu te pones la de tu usa Ahora los billetes los mandamos directo a la usa Usa, lo que quiere pero conmigo nunca se abusa Usa lo que quiere, me quito hasta la blusa Ese día, otro día una locura Cura, cura, cura enfermedades que no tienen cura Hasta que llegó el día de la Quiero salir de las curvas o encerrado desde el lunes Paran aquí esperando, que la estrenes cuando lucen